Con su venia señor presidente, compañeras diputados y compañeras diputadas, señoras y señores, los avances legislativos aún insuficientes propuestas para ampliar la agenda de esta soberanía. El 25 de septiembre del año 2012 inició esta legislatura. A propósito del cierre del segundo periodo ordinario del primer año de sesiones que hoy concluye, me permito recordar que en esa fecha los integrantes del grupo parlamentario que represento manifestamos nuestra disposición a coayudar con las demás fuerzas que convivimos en este Congreso, señalando con absoluta apertura y tolerancia, excesos y errores para el debate y sobre todo ser siempre propositivos y actuantes para la construcción de acuerdos que permitan el bienestar de nuestra sociedad guanajuatense. En ese inicio expresamos que los problemas de marginación y pobreza por los que aún atraviesa nuestro Estado, los rezagos educativos, el problema de inseguridad derivado de la actuación del crimen organizado, narcotráfico y delincuencia aún vigente, serían parte de nuestro trabajo legislativo. Señalábamos en aquel entonces el homicidio del maestro Antonio Contreras García, quien era representante de nuestro partido, el PRD, en el Instituto Electoral Municipal de Valle de Santiago, y a la fecha sigue impune. Resaltamos también la preocupación por el despilfarro de recursos, los señalamientos de corrupción y la falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno estatal anterior, que hasta hoy es un tema público vigente que no permite atender otros asuntos públicos de igual importancia como lo es el rumbo del actual gobierno estatal. Desde el inicio de la legislatura también hemos venido haciendo énfasis en el respeto y protección de los derechos de grupos socialmente vulnerables y el derecho a un ambiente saludable y sustentable. Por ello, como grupo parlamentario presentamos en su momento la iniciativa de ley de igualdad para el Estado de Guanajuato, que en conjunto con la iniciativa presentada por el Ejecutivo se aprobó por esta legislatura. En este mismo sentido, presentamos la iniciativa de ley de paridad en materia electoral, misma que se encuentra en trámite, así como la reforma del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y CEG. Faltan discutir los temas de homologación de nuestra legislación al contexto nacional e internacional, así como los derechos llamados de la cuarta generación que, más allá de pareceres y percepciones ideológicas particulares, atienden a una realidad social, a la existencia de las diversidades y formaciones pluriculturales que, aunque minorías, son humanos y debe reconocerse su derecho pleno de libertades.